Segundo y último bloque de Enfocado, ya se vienen las elecciones, cuenta regresiva y cerramos este programa con Rolando Figueroa, candidato a gobernador por comunidad y algunos otros espacios que lo están acompañando. Gracias por estar acá. Al contrario, gracias Mati, gracias a todo tu equipo también y por supuesto un placer estar en contacto con toda la vida. Bueno, ya no se está poniendo tanto en tela de juicio, digamos que no se discute la polarización, pero sí, digamos de alguna manera, se empieza a pensar, sobre todo algunos días de las elecciones, el peso del aparato. ¿Qué peso le das vos al aparato oficialista? Yo creo que la gente ya aprendió a votar. Cuando vayan a entregarle cosas que están desesperadoras por hacer lo que no han hecho en varios años, la gente lo va a recibir porque son fondos del Estado y es gente que tiene necesidades. Pero en la maquinita se va a votar libremente, con lo cual el peso del aparato, no aparato, me parece que lo que va a pasar va a ser el hartazgo que existe en la ciudadanía del trabajo de desgobierno que ha llevado la lista azul. Y en esto que puede llegar a definir una elección, ¿puede cambiar la historia el indeciso? Más o menos está oscilando según algunos tandeos que hemos hecho, 15%, 10%, 15%. Yo creo que no hay muchos indecisos si hay mucho voto oculto, ¿no? ¿Por qué? Porque el régimen castiga al que piensa distinto. El régimen azul sanciona al que se anima a opinar diferente. Entonces la ciudadanía tiene claro esto. Y en Neuquén siempre hay un miembro de la familia que trabaja en el Estado, tiene una empresa y como existe perversidad en los aprietes, muchos ciudadanos están ocultando, por supuesto, su opinión que debe ser secreta y que esto en definitiva se va a tener que saber en una urna que es un voto seguro, es un voto transparente, es un voto personal a conciencia y ahí nos vamos a dar cuenta de qué manera la ciudadanía siente que debe crecer Neuquén, ¿no? Pero para mí, insisto, no existe un voto indeciso, sino existe un voto oculto. Perversidad en los aprietes, ¿qué has visto por lo menos? ¿Cómo sería eso? No, en todo sentido, esto lo hablamos en toda la campaña. Vos hablas con alguien de un plan, tiene un apriete de que si opina o va a un acto nuestro, se queda sin el programa social. O sea, se han metido con cosas muy sentidas del ser humano, se han metido con el puchero, se han metido con la comida. Son cosas muy graves, pero uno no puede extrañarse de toda esta situación porque el Ministerio de Desarrollo Social, que estaba para potenciar y para cuidar a los más desprotegidos, no solo no les dio, sino que les robó. O sea, la lista azul, en forma organizada, parte de su cúpula, le terminó robando la plata a los pobres, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que no se tolera más. El apriete hacia el medio de comunicación, ustedes lo han vivido en carne propia. El que le da a ir a algún opositor es castigado. El empresario es castigado. Si opina, no se le da más una obra, no se lo contrata nunca más. Entonces, esto es lo que el neuquino ya está harto. Los azules agotaron a la ciudadanía. Y eso se va a quedar expuesto seguramente el próximo momento. Estamos hablando de todos los tipos de votos, de sí y demás. El famoso voto útil que a veces está en las elecciones, ¿acá también va a primar? Nosotros vemos que la ciudadanía quiere un cambio. Y ya ha notado, se palpa que la elección está sumamente polarizada. Con lo cual, yo creo que los opositores que lo terminaron vistiendo de opositores, los propios azules, ¿no? Ya es como que se les ve la camiseta azul debajo y la ciudadanía nos va a acompañar. Bien, decías esto de continuidad o cambio. Se conocieron índices difíciles para la provincia y para el país, pero la provincia que se la pinta como Dubái no está muy lejos de otras provincias y, bueno, tiene una pobreza muy elevada. Ante estos índices, el oficialismo habla de continuidad con cambio. ¿Existe tal cosa? Mirá, estamos batiendo el récord de producción y de ingresos. Nunca vistos. Pero estamos batiendo el récord de pobreza, 38,4. Estamos llegando al 6% de indigencia. Más de 50% de nuestros jóvenes son pobres. Y no existe un programa de becas. En Neuquén se construye menos de una vivienda por día el Estado. No hay acceso al crédito. En promedio, 360 viviendas por año en los últimos 7 años. Es decir, la familia neuquina ya sabe que no va a poder tener, con este régimen, con el régimen azul, una vivienda propia. Si a eso le sumamos que más del 60% de los chicos abandonan el colegio secundario, si a eso le sumamos que en este último trimestre creció un 20% la desocupación, si sumamos que somos récord en robos, no lo de los planes sociales, récord en la calle de delitos per cápita en la República Argentina. Y que estamos tercero en la tasa de homicidios, solo detrás de Santa Fe y de Formosa, por delante de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué van a cambiar? Han demostrado que tienen un modelo agotado, que ni siquiera tienen propuestas nuevas. Porque nos vienen copiando hace más de un año todas las propuestas de nuestro programa de gobierno. Esto se terminó. Tienen que entender que el régimen feudal terminó. Ahora vamos a construir una provincia con un nuevo estilo de liderazgo, con una nueva administración, con una forma en la cual los neuquinos valoremos y podamos sentir esa libertad que tan bien nos hace a los neuquinos, la independencia de tener también un partido provincial, un frente provincial, pero con las aristas de gente común que ha puesto lo mejor de sí para poder comandar un equipo y poder conducir un equipo para poder transformar Neuquén. Sabés que mencionás, bueno, de Neuquén. Y una de las principales críticas que tiene tu espacio es, sobre todo en los últimos días, cuando se conoció el apoyo a un sector que te está acompañando, que es el PRO, el apoyo de Macri dicen, Rolando Figueroa es Macri, Macri va a terminar definiendo todo esto. ¿Qué tanta injerencia va a tener un gobierno de Rolando Figueroa, Mauricio Macri? Los referentes nacionales han apoyado a las listas colectoras que nosotros llevamos o a los espacios políticos. Nadie habla de mí. Porque sobre todo las personas que quieren decir de que a nosotros nos pueden manejar son las que estuvieron al lado mío durante 20 años y se dieron cuenta que no me pueden manejar. Porque en realidad los ideales, los valores y los conceptos tan firmes que uno tiene en cuanto al desarrollo y a la de ser política de otra manera son los que a ellos le han marcado este ánimo permanente de separarme. Cuando uno era vicegobernador, vamos a despacharlo a Buenos Aires, mandémoslo de diputado nacional. Después encerrémoslo en la casa, que no salga. Después no lo nombremos. Hasta el señor gobernador me echó de la provincia. Entonces, estas son las cosas. A mí particularmente me da mucha gracia, porque los conozco mucho. Me da mucha gracia porque sé lo que piensan por dentro. Nosotros no somos influenciables por nadie y los que me conocen saben que soy muy firme en mis decisiones y lo he sido toda la vida. Y me he formado toda la vida para poder conducir esta provincia. Y que se queden muy tranquilos, porque no van a poder influir nadie de afuera. Nadie, ni que venga con buenos ni con malos pensamientos, nadie va a influir de afuera. Pero lo que es más importante para los nauquinos es que estas personas que fundieron la provincia no me van a influir y van a dejar de hacer lo que están haciendo. Sabés que en alguna que otra oportunidad hablaste de gran acuerdo, ponderaste lo que pasa del otro lado del charco, que es en Río Negro. También hay elecciones ahora. Y pinta bien la posible gobernación de Beretilnek. Hablaste bien de Beretilnek. ¿Sentís que es mutuo el apoyo? En realidad yo lo admiro, Alberto. Lo admiro porque tomó las riendas, riendas como debe ser un dirigente. Hay algunos dirigentes que dicen si está mal, ¿por qué querés gobernar? Nadie quiere gobernar lo que está mal. No. Uno quiere gobernar lo que está mal cuando ama para corregirlo y para que las cosas estén mejor. Y Alberto hizo eso. Asumió con cierta debilidad política porque era vicegobernador a los 21 días del fallecimiento del gringo Soria, un liderazgo fuerte del gringo, con un partido naciente y termina construyendo ya una nueva gestión de la mano de Juntos Somos Río Negro. Realmente a Alberto lo admiro mucho. No sé si él me tiene en su radar. Yo creo que no. Yo estoy iniciándome recién. Pero sí, yo tengo mucho respeto y admiración por Alberto Beretilnek. Bien. Ahora te tenemos acá justamente en Neuquén, en los medios nauquinos. Se te criticó la gira entre comillas de medios de Buenos Aires. Bueno, justamente el gobernador mencionaba por qué no lo hacías tu campaña acá en Neuquén o en el medio acá. Esto es muy simple y es muy cínico por parte y demuestra cierta inseguridad. que brota la inseguridad. Nosotros nos prohibieron estar en la cartelería en Neuquén Capital. Las empresas de publicidad no pudimos contratar porque nos decían no, la figura de Arrolo no. A cualquier opositor que hemos armado nosotros sí, a Arrolo no. Pero también se nos cerraron algunos canales para poder hablar. Nosotros no vamos a los medios de comunicación como tienen acceso otros. ¿Por qué? Porque no tenemos plata para pauta. Porque hemos sido honestos toda la vida también. Y porque los fondos, no administramos fondos públicos en beneficio de un cierto candidato. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? De alguna forma tenemos que mostrar las propuestas políticas. Y en algunos lugares donde nos abrieron las puertas pudimos exponerle a los neuquinos como sea. Porque nuestra pasión es poder mostrar todo lo que hemos diagramado porque hemos soñado un Neuquén diferente. Por supuesto, si te cierran las puertas acá uno busca formas de comunicarse. Por eso hoy en los semáforos con lluvia o como fuera estamos con nuestro cartelito. Militancia pura con alegría como hace años no se veía. Eso es este espacio en Neuquinizate. Hay algunos que les duele. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, después de este domingo ¿se piensan cómo puede llegar a ser una posible transición de ocho meses van a ser prácticamente? Mirá, es todo paso a paso. Vamos a ver qué ocurre el día domingo. La potestad y el poder lo tiene la gente. Tenemos que esperar hasta el día domingo y después analizaremos cómo continúa todo esto. Yo confío en que la ciudadanía del Neuquén va a poder valorar este gran acuerdo por Neuquén y nos va a transformar este domingo en la nueva mayoría. Muchas gracias. No, al contrario, Mati. Muchísimas gracias. Bueno, así pasaba. Ya se termina todo. No tenemos tiempo para más nada. El domingo son las elecciones y vos que estás del otro lado sabés que lo podés hacer justamente con tranquilidad, con libertad, que nada tiene que atentar contra tu voto. No hay cámaras, no hay cosas ocultas allí en ese cuarto que ya no es cuarto oscuro. Se vota con boleta electrónica y lo que te decimos siempre recordá que la realidad cambia depende del foco con el que la mires. Nos vemos la semana que viene ya con gobernador, con intendente acá en Empocados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!